Hija mía Hija Despierta Te amo Soy yo Cariño Soy yo Papá Llevo tiempo sin verte Llevamos tiempo sin hablar Sé que no es fácil Que te sientes sola Asustada Pero soy tu padre Y no hay nadie en el mundo Que te conozca Y te ame como yo Te echo de menos Recuerdo cuando salíamos a pasear Cuando sonreías Tú conoces el camino No quiero perderte Contéstame 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 hija Contéstame Contéstame Eres mi tesoro Contéstame Y recuerda Que yo estoy contigo En tus risas Y aún en tus lágrimas Vuelve a casa Te amo 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 Te amo